Chicos, todos, todos, nos ponemos de pie, nos ponemos todos de pie, muy bien, nos ponemos todos, todos de pie, muy bien, Cecilia, feliz cumpleaños, bueno, vamos a ponerle el sombrero, vas a disculpar la molestia, pesa un poquito, pero será un momento, un momento nada más, algo permite a Cecilia, venga, bueno, los aplausos fuertes para Cecilia, los aplausos, y que le decimos chicos, que le decimos, muy bien Cecilia, feliz cumpleaños, y que se escuche, tres rapores a Tijín, 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 y que viva la cumpleaños, y que nos ponemos de pie, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti, despierta, Cecilia, despierta, mira, mira, que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, que linda que está, que linda que está, que linda que está, Cecilia, Cecilia, esa linda, eh, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautizo, cantaron los sanos y señores, y échale una sorrisita, Cecilia, mírele, para las cámaras, ya la luz, ya la luz, bueno, los aplausos fuertes para Cecilia, para Ceci, hoy por ser Cecilia, no lo sé, dieron los cuantos, Cecilia, 20, 30, 33, 35, por ahí, por ahí, y que viva el santo, que le cantamos la felicidad, y todo, venga, que se escuche, la palma, la palma, conmigo, conmigo, arriba, arriba, dice, pa, pa, y el rodito para Cecilia, uno, dos, tres, felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, que eres de, como dice el coro, felicidades, felicidades, que tengas sin dicha, toda la vida, venimos todos hasta aquí, para desearte lo mejor, para abrazarte con amor, y saludarte con fervor, recibe nuestra admiración, y en esta ofrenda musical, que lleva el coro, tía de la familia, cantemos el coro fuerte, dice, felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, y en este día, felicidades, felicidades, y como dice Mariachi, que tengas sin dicha, toda la vida, cuárdalos aplausos para la cumpleaños, y que viva el santo, señores, que viva, y que beba, y que beba, bien bebido, así que traiga a la casa, le sirva, le un vasito, una copita, un trago, porque en esta noche brindamos Cecilia, brindamos por ti, salud, salud, Cecilia, salud contigo, venga, eso es, acompáñenos con la palma, chicos, dice, dice, pa, pa, muy bien Cecilia, con copita en mano, muy bien, ahora Cecilia, levante su copita, su copita bien arriba, y como lo dice tu hijo, allá en Chile, como lo dicen tus hermanas, tu sobrina, salud por ti, salud contigo, y que Dios le regale y brinde mucha sal, échale para adentro Cecilia, échale para adentro, señores, acompáñenos con la palma, conmigo, dice, dice, pa, 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 muy bien, chicos, feliz cumpleaños Cecilia, y salud por ti, salud por tu día, salud por tu nomás, y que venga muchos años más, venga, acompáñenos con la palma, chicos, acompáñenos con la palma, con la palma, dice, dice, pa, 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 para qué me haces llorar, que no los ves, como te queremos mucho Cecilia, para qué me haces sufrir, que no los ves, que más no puedo yo, si yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolores, y nunca, nunca había tomado, pero hoy vamos a brindar todo Cecilia, y vamos a celebrar tu día, venga conmigo, por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, y que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché, por ti. ¡Venga conmigo! Queremos en este momento agradecer a las hermanas, agradecer a las sobrinas, y a su hijo, que el hijo no se encuentre aquí, está un poquito lejos, está en Chile, pero queremos invitar a las hermanas que están aquí, tampoco están aquí las hermanas, ok, las sobrinas tampoco, las, la, tampoco, están allá en Chile todos, entonces, desde Chile vamos a hacer las solitas todos chicos, para dedicarles esa canción, las hermanas, la sobrina, y tu hijo, te dedicamos esa canción, venga, hacemos aquí las solitas chicos, hacemos las solitas, ok, para cantarle a Cecilia, por ser una gran mamá, una gran hermana, una gran tía, una gran amiga, una gran compañera, feliz cumpleaños Cecilia, todos con los manitos arriba, ok, y le vamos a cantar a la cumpleaños, nos acompaña con la palma chicos, yo sé que se la saben, conmigo dice, dice, pa, 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 eso, 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 eso. No quiero ni pensar, si un día me faltas, tú, no quiero ni pensar, tu amor, tú me acostumbraste, a ser como un niño, no quiero ni pensar, si un día me faltas, tú, venga, que se escuche, que la familia de aquí, chico, te dice, pídeme la luz y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré, más aunque me diga no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal, pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, tú fuiste y ha sido para ti el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios, pídeme la luz y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré, más aunque me diga no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal, pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, tú fuiste y ha sido para ti el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios, fuerte los abrazos para Cecilia, señores 5, ¡viva el santo! ¡Qué vida! Y ahora, dedicaremos a una canción, tal vez la más importante de la noche, el amor de una madre, el amor más puro y verdadero y junto a tu hijo allá en Chile, te vamos a dedicar esa canción, con mucho cariño para el amor más sincero, el amor más puro, el amor de una mamá y dichosos los hijos, que podemos abrazar y besar a mamá. ¡Sancionas para ti, Cecilia! ¡Feliz día! ¡Feliz día, mamá! Gracias por tanto, mamá, gracias por todo y perdón por muy poco. Dice así, ven acá. Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos, que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo, tú eres la culpable que yo vivo en este mundo loco, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo, ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, estos nueve meses. Ay, ¿cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, estos nueve meses. Antes decía, mami, ahora te digo, mamá. Ay, gracias por enseñarme a andar y a caminar. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás, porque voy a llorar, voy a llorar, si tú te me vas. Ay, ¿cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, estos nueve meses. Ay, ¿cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, estos nueve meses. Feliz cumpleaños, Cecilia, de parte de tu hijo, allá en Chile, que te quiere con todo el corazón. Venga los aplausos fuerte para la cumpleañera. Y que viva el santo, señores. Y que se escuche, tres, una, por Cecilia. Y aquí, y aquí, una más y con más fuerza. Y aquí, ponte los aplausos para ella, señores, porque como dice Mariachi, que viva el santo, que viva, que beba, que beba y que baile. Que, señores, hacemos una rueda, la rueda va girando y de uno en uno ingresan a bailar con la cumpleañera. Por favor, al centro del viste de baile. Hacemos una rueda, en esta noche gozamos con cumbia al estilo del Grupo Cinco. Este señor, venga, hagamos una revista, chicos. Acompáñanos a hacer una rueda. Y que la rueda quiere, ¿quién baila primero? ¿Quién baila primero? ¿Quién baila con Cecilia? A ver, ¿quién baila con Cecilia? A ver, ¿quién baila? Ya, muy bien, ven, muy bien, dice, dice. A la Valentina, a la Valentina, le coge el día. A la Valentina, a la Valentina, le coge el día. Por enamorada, eso, a él le coge el día. Por enamorada, a él le coge el día. Ya, pa'l otro lado, la vuelta, la vuelta. Y la vuelta, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Así. Para que no le goza a Cecilia con el cariño de tu hijo, de tus hermanas, de la sobrina, que te quieren con el corazón. Véjale, chico, dice. Hasta va la vaca, hasta va la vaca, le mete el cacho. Hasta va la vaca, hasta va la vaca, le mete el cacho. Bárale, torito, que esa vaca es mansa. Bárale, torito, que esa vaca es mansa. ¡Eso! ¡Así! Mira, salimos, salimos. A ver. Son las hermanas. Dice. Acaba el toro, echaba el toro, le mete el cacho. Acaba el toro, echaba el toro, le mete el cacho. Bárale, bajita, que ese toro es mocho. Bárale, bajita, que ese toro es mocho. ¡Eso! Con mucho cariño, Cecilia. Aparte de tu hijo, Isaac. Allá en Chile. Allá vamos, Isaac. Allá vamos. Aparte de tu sobrina, aparte de las hermanas, que te quieren con todo el corazón. ¡Venga! ¡Eso! ¡Chamés! Ya ves cuando la vecía que cogiera prisionera, será preciso que sepas que de ahora en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, perdí dentro de la maleza, aborillaste un archuelo, y en el fondo de una arboleta. O permítame, Cecilia, para que sea más cómoda. Ahí le retiramos, dice. No te dejes a vencilla. ¡Eso! A copiar por la tristeza. ¡Eso! Que se escuche la palma, la palma. ¡No te dejes a vencilla! A copiar por la tristeza. ¡Posearte sobre mi pecho! ¡Para abajo, pa' abajo! Yo cuidaré de que nunca te pase lo que apetezca. ¡Eso! Buscarte la guama es pura y la sed y la más fresca. ¡Eso! Con las palmas, con las palmas y las palmas que suene, que suene, las palmas, las palmas, sanando, sanando, las palmas que hacemos fuerte. ¡Tres, una, por la cumpleañera! ¡Iji! ¡No! ¡Iji! ¡No! ¡Iji, jiji! ¡No! ¡Iji, jiji! ¡No! ¡Eso! Te burlaste de mi beso, de mis caricas y mis amores. Te dulces, me abandonaste y me dejaste con mis honores. Te burlaste de mis besos, de mis caricas y mis amores. Te dulces, me abandonaste y me dejaste con mis honores. Si tú no sabes querer, si te gusta precionar, por qué me dices tus besos. ¡Je, fuego! ¡Ponés tú dirás eso! Si tú no sabes querer, si te gusta precionar, por qué me dices tus besos. Y si tú me gustas, y si tú me quieres, y si tú me adoras, y si tú andas sola, y si tú me quieres, y si tú andas sola, y si tú me quieres, y si tú me adoras, y si tú andas sola, 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 y si Que ida y que siga sonando las palmas Y la palma, 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 las palmas ¡Ese! ¡Ay, qué rico! ¡Alegría, alegría! ¡Y llegó! De mariachi, del 5 Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Así! ¡Así! Como diría Pedro Loli ¡Así! Dice Nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo Pueda recoger mi prenda Sí, crámena Pues yo solo puedo quitarle a ella cualquiera que la tenga Yo solo puedo quitarle a ella cualquiera que la tenga ¡Alegría, la chica del rojo! ¡Ahí! Y la palma de mapo de frío Inside Allá en Chile Un saludo para tu hijo, para la sabrina, para tus hermanas Cecilia Felices cincuenta, niños Felices cincuenta Que venga mucho sueño Venga, arriba, arriba Que se escuche, que se escuche Dicen Duélete de mi dolencia Duélete de mi dolencia Porque nunca me has querido Que yo enseñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Yo enseñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Feliz día, Cecilia, vaya Así La tierra se desmorona La bailecita, la bailecita Y la banda, y la banda Dios mío, Cecilia Ay, caramba No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Y las palmas que suenen Concejo, y se que suenen Las palmas, las palmas Baila, Cecilia Goza, Cecilia Mueve, Cecilia ¡Eh, sí! Y nos preparamos todos para ser fuertes Tres surras, señores Tres surras, fuerte, fuerte Tres surras, bola cumpleaños Tres surras, mira Y te atraves Y te atraves Y te atraves Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Ah, ya, ya Yo gozo mejor que el dueño Ah, ya, ya Para abajo, para abajo, qué bonito, eh, con el agua, eh, debajo de los elementos, así correría mi amor, hey, hey, eso, eso, eso dice, baila tini, mueve tini, cosas tini, jala, uh, tini, eso, eh, y la palma, la palma, que sale, que sale, pa, pa, ay, qué ritmo, así, dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comis, dame de tu boquita, de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comis, cómo va la paloma, se ha caído y a sus bichones, cómo va la paloma, se ha caído y a sus bichones, eso, 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 qué bonito, eh, con el agua, eh, debajo de los elementos, así correría mi amor, si no hubiera mala lengua, es, qué bonito, con el agua, debajo de los elementos, así correría mi amor, si no hubiera mala lengua, Muy bien, señores, feliz cumpleaños, pásame el fuego, traiga el fuego, dice, hey, 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 eso, y que vive el santo, no se vive más, señores, que ahora, vamos a prender la velita, a partir el pastel, vamos a pedir el deseo, señores, señores, Cecilia, aquí, por favor, y el pastelito, que venga, a ver, ¿quién me trae el pastelito aquí delante de ella? No se preocupen, que aquí tenemos fuego, aquí tenemos fuego, a ver, que venga el pastelito, que venga el pastelito, de parte de tu hijo, Isaac, ayer Chile, un saludo para él, que te quiere costar el corazón, los saludos de parte de él, tus hermanas, también con cariño, también la sobrina, señores, nos ponemos de pie, todos, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, chicos, vamos a cantarlo, vamos a cantarle, vamos a pedir la velita, no se preocupen, aquí tenemos el fuego, ok, vamos a pedir la velita, lo tenemos lindos, chicos, conmigo, conmigo, yo quiero que todos canten conmigo, ok, yo quiero que canten conmigo, ok, señores, a la cuenta de tres, hacemos tres, una por Cecilia, iji, 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 iji. Eso es feliz cumpleaños, Cecilia, ahora sí, ok, señores. Cumpleaños, feliz cumpleaños, luego se los cumplan feliz, lo tenemos lindos, hijos a la cuenta de tres, Salimos, uno, dos, conmigo, uno, dos, tres, cumpleaños feliz, eso, te deseamos a ti, eso, cumpleaños Cecilia, te deseamos, otra vez, otra vez, otra vez, que los cumpla feliz, eso, que los cumplan felices, que los cumplan felices, hasta el año de ti. No, 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 un bendito a Cecilia, ahora es atención a todos, por favor, alicen las camaritas, con el cariño y el amor de tu hijo Isaac, de tu sobrina y de tus hermanas allá en Chile, un saludo para ellos y también el saludo de parte de toda la familia un poquito lejos, pero muy cerca a tu corazón, te deseamos un feliz cumpleaños, ahora sí, es el momento para que la cumpleañera se conviene a Dios, pide un deseo y cerrando los ojitos, apague su velita, ya tenemos las cámaras listas, así que cuando quieras, de manera despacia, cuentando como que las uno, dos, tres, apagará su velita, ahora sí, Cecilia, cuando quieras, apagamos las velas. ¡Venga los aplausos! ¡Muy bien! Aún, aún no se lleven el pastelito y algo que falta lo sabemos todos perfectamente, pues, la cumpleañera, la homenajeada, los niños de los santos, Cecilia, tiene que ser la primera persona en probar el pastel, ahora sí, el gorito dice, ¡mordida! ¡Venga los aplausos, señores! ¡Venga los aplausos! Ahora sí, llévanse el pastelito, llévanse el pastelito, y ahora queremos invitar a uno de los presentes para que le dedique unas palabritas a la cumpleañera. ¿Invitamos a quién? A Jason, ¿ok? Uno de los hijos aquí presentes. ¿Ok? Vamos a hacer silencio, todos los aplausos para Jason, entonces. Muy bien, Jason, unas lindas palabritas para mamá, que hoy esté de cumpleaños. Atención todos, por favor, te escuchamos, Jason, venga. Como lo vuelvo a reiterar, es una felicidad de que mi mamá esté compartiendo conmigo, que la tenga acá a ella y a mi mamita, mi segunda mamá, y a mi abuelo, y que los tenga los tres acá presentes. Es una felicidad única, es una felicidad de que no se puede ni siquiera imaginar uno. Yo los quiero mucho a ellos, y como le digo, yo le hice un pequeño detalle a mi mamá, para que esté a ella y venga con mi abuelita. Yo los quiero mucho a ellos dos, y yo los amo demasiado, demasiado, y ella sabe, mi mamá sabe cuánto yo la quiero, cuánto yo la amo. A pesar de todas las dificultades de que no estamos juntos, yo al menos, he sido por el lado correcto, y yo la quiero mucho a mi mamá. La amo mucho, y estos días, aunque sean cortos, son muy significativos para mí. Y gracias a todos por compartir este momento con mi mamá, y gracias nada más a todos, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. ¡Venga, dice así! Isaac, allá en Chile, y junto a Jason, le cantaremos a mamá una linda canción, más que una canción, una linda oración de amor, que en esa noche te vengo a dedicar, junto a ellos, y junto a tu familia, junto a los amigos, que te regalan ese fuerte aplauso. ¡Venga, los hablosos, que te regalan ese fuerte aplauso! Conocen a una gran mamá, una gran amiga, una gran mujer. Dedicamos a esa canción, Cecilia, dice así. Donde estés hoy y siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, donde vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor, es solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 y te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 y te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Hacemos la ruedita ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! Dios mío, qué buena piñata Y ya se me cae, señorita Dice Ay, caramba, ya lo tenían listo No creo Ok, a ver ¿Qué pasó con la rueda, chicos? ¿Qué pasó con la rueda? Hacemos la rueda ¿Dónde está ese mazo? Vamos a taparle los ojos Vamos a venderle los ojos Véndele los ojos Véndele los ojos Ay, 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 muy bien Yo quiero tomar eso Véndele los ojos Yo quiero ser El que rompa a tu hermana Dice Rompela Dame la piñata Ahora, diez vueltas Diez vueltas Diez vueltas Una Dos Y dice tres Y dice cuatro Y dieciséis Y dieciséis Y diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Ahora sí, rompemos la piñata Eso Cuidado, cuidado No, no, no Cuidado, cuidado No, no, no Cuidado, cuidado A ver No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado con el señor Ahí, un poquito más Para adelante Ahí está Lo tenemos listo Cuidado Ahí está Venga Cuidado, cuidado Cuidado con la cabeza Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Rompemos la piñata Eso Vamos Cecilia Rompemos la piñata Por allí, por allá Por el otro lado Cuidado con el reloj Cuidado con el reloj Cuidado con el cuadro Ahí Eso Después, después Cuidado Eso Ey Arompé la piñata Cuidado con esta mesa No, Dios mío Cuidado Cuidado ¿Cómo dice? Dámela Dame la piñata Rompela Rompela Rompete tu piñata Dámela Dame la piñata Rompela ¡Eh! Dale la piñata Dale la piñata Ahí, un poquito Dale la piñata Rompela Señora Señora, mis huevos A ver, a quién se le dieron los huevos Señora A ver, a quién se le dieron los huevos A quién les falta Ahora sí, traigo Cuidado los aplausos Por ustedes, chicos Muy bien Vamos, tres Vamos, tres Muy bien, señores Hemos encontrado muchos huevos, señores Y hemos encontrado el trofeo A ver, señores De quién son esos juguetes, chicos Muy bien Gracias con todos, chicos Y solo para terminar Unos fotitos con la cumpleañera Cecilia Vamos a tomarle Jason, por aquí Vamos a hacer unos fotitos, por favor Para los fotitos Vamos a hacer unos fotitos Cecilia Jason Venga, por acá Jason está por ahí Lo perdimos Jason está por ahí Vamos a hacer unos fotitos Gracias, chicos Y hasta la próxima Porque vamos a hacer unos fotitos Aquí con su hijo presente Vamos a hacer unos fotitos ¿Está la nuera? ¿Está la nuera? ¿No hay la nuera? Queremos añadir al frente, chicos Venga, gracias con todos Y hasta la próxima Ok, hay hermanos Ok, hay hermanos acá Hermanos Hay hermanos Su papacito, tal vez ¿No? Con papis A ver Una fotito por acá A ver Su papacito ¿Sí? Vamos para atrás ¿Cómo es? A ver A ver, pásenle, pásenle Acá, acá Acostadito Yo me voy para abajo Ahí, acostadito Ajá Muy bien Vamos, chicos Venga Dice Me gusta guitar, tocarra A ver, ¿quién sigue? Una fotito A ver Primos Sobrinos A ver Todas, todas Todas las chicas 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 A ver La chica con sus premios Con sus regalos La chica con sus juegos Muy bien A ver, todas, todas A ver Pásenle Gracias 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 Hasta la próxima Con la noche De permiso Hasta la próxima Se caen las manos De los compañeros De conjunto rítmico Pásenle Chica Pásenle Pa' abajo Pa' abajo Señorita Con su juguete Seguimos con los muchachos De conjunto rítmico Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Pásenle 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 Pazenle